Corriendo van por la vega a las puertas de Granada hasta cuarenta gomeles y el capitán que los manda. Al llegar a la ciudad parando su yegua blanca dijo éste a una mujer que entre sus brazos lloraba. Enjuga el llanto cristiana, no me atormentes así que tengo yo, mi sultana, un nuevo Edén para ti. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, tengo una fuente dorada con más de cien surtidores y en la vega del genil tengo parda fortaleza que será reina entre mil cuando encierre tu belleza y sobre toda la orilla extiendo mi señorío y ni en Córdoba ni en Sevilla hay un parque como el mío. Allí la altiva palmera y el encendido granado junto a la frondosa higuera cubren el valle encoñado. Allí el robusto nogal, allí el nópalo amarillo, allí el sombrío moral crecen al pie del castillo y olmos tengo en mi alameda que hasta el cielo se levantan y en redes de plata y seda tengo pájaros que cantan y tú, mi sultana, eres que desiertos mis salones. Está mi harén sin mujeres, mis oídos sin canciones. Yo te daré terciopelos y perfumes orientales. De Grecia te traeré velos y de cachemira chales y te daré blancas plumas para que adornes tu frente, más blancas que las espumas de nuestros mares de oriente y perlas para el cabello y baños para el calor, collares para el cuello y para los labios. Amor. ¿De qué me sirven tus riquezas? Respondió la cristiana. Si me quitas a mis padres, mis amigos y mis damas, vuélveme, vuélveme, moro, a mi padre y a mi patria, que mis torres de león valen más que tu granada. Escuchó la en paz el moro y manoseando su barba como quien medita y en la mejilla una lágrima. Le dijo, si tus castillos mejores que mis jardines son y son mejores tus flores por ser tuyas el león y tú distes tus amores a alguno de tus guerreros, y dándole su caballo blanco y la mirada de su guardia, el capitán de los moros volvió en silencio la espalda. ¡Suscríbete al canal!